... Representan a 10.000 trabajadores de Castilla y León. Son los empleados de los contact center que hoy están de huelga. Denuncian el bloqueo del convenio colectivo y sus actuales condiciones, sueldos que rondan los 600 euros, contratos a tiempo parcial en unas plantillas muy jóvenes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es una de las imágenes de nuestro informativo. Hay más. Tras días de especulaciones e incluso de declaraciones del portavoz del PP en el Congreso, hoy Mariano Rajoy lo ha dejado claro. No habrá condiciones al Partido Socialista. Y aquí no se trata de ponerle exigencias ni a unos ni a otros. Se trata de construir y dejar ya los debates, que ya tuvimos suficientes debates y campañas electorales. Esas palabras del presidente del Gobierno y que sea Javier Fernández quien esté al frente del PSOE le dan tranquilidad a la Junta. Leticia Sánchez hoy ha insistido en la confianza que le da el presidente de Asturias en esa gestora. Sí, dice el Ejecutivo que su conocimiento de los problemas de las comunidades autónomas y la dificultad que éstas tienen para hacer un presupuesto sin Gobierno Central le da un plus de confianza. La Junta cree además que con Javier Fernández el diálogo sí va a ser posible. Una persona en la que tenemos confianza porque conoce perfectamente el funcionamiento de las comunidades autónomas, conoce perfectamente los problemas que tenemos y que se derivan del que no haya un Gobierno estable. La Guardia Civil recuerda hoy en Burgos a sus víctimas. Durante décadas ellos y sus familiares estuvieron en el punto de mira de la banda terrorista. Han pasado tiempos duros, esos tiempos duros, pero la Benemérita no quiere que se olvide a los suyos. La generación joven no tiene vivencias directas de lo que ha sido el terrorismo. Entonces tenemos que recordarles, enseñarles lo que ocurrió. Premio para los Centros Especiales de Empleo de Castilla y León. La Consejería de Empleo recibe un premio nacional por el impulso a la integración laboral de las personas con discapacidad. Los 195 centros que hay en esta comunidad dan empleo a 4.700 personas. Aquí el tiempo está muy tranquilo, pero hay que irse hasta América para ver la que está armando Mathieu. Mathieu, ¿qué tal? Andrés, ¿quién es ese Mathieu? La actualidad meteorológica pasa por lo que está pasando en el Caribe. Además, ese huracán, no había uno tan fuerte desde el 2007, se dirige a las costas americanas. Están viendo imágenes del desolador paisaje que ha dejado Mathieu a su paso por Haití. El balance de víctimas mortales en el Caribe asciende ya a 26 y el huracán, como decíamos, se dirige hacia Florida. En nuestra casa, tiempo mucho más tranquilo. Mañana con sol, nubes altas llegando a partir de mediodía y un ambiente que se mantiene aún muy suave. Mariano Rajoy zanja las dudas. Llevamos días escuchando especulaciones sobre si el Partido Popular estaría buscando unas terceras elecciones y apretaría las tuercas al Partido Socialista. Hoy el presidente en funciones lo ha dejado claro. No pondrá ninguna condición de gobernabilidad si finalmente el Partido Socialista decide abstenerse en su investidura. Mariano Rajoy está decidido a apurar sus posibilidades para formar gobierno antes de que se acabe el plazo en apenas cuatro semanas. Nosotros estamos dispuestos a considerar cualquier posibilidad porque la prioridad es formar gobierno. Hablará con el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, en una negociación sin condiciones por la abstención socialista. Aquí no se trata de ponerle exigencias ni a unos ni a otros, se trata de construir y de dejar ya los debates, que ya tuvimos suficientes debates y campañas electorales. Rajoy contradice así al portavoz del PP en el Congreso, que pedía cesiones del PSOE más allá de la abstención, para enfado de algunos de los varones socialistas. Como mínimo no ponen seis chulos, ¿no? Ese tono de chulería que les noto ahora como diciendo y ahora, y ahora dos pasas más. Javier Fernández ha reconocido este jueves que podrían consentir en la abstención, pero advierte que nunca darán estabilidad al gobierno del PP porque tendrá que ganársela negociando en el Congreso. Mientras algunos diputados adelantan abiertamente que no acatarán la posible abstención. Que no me abstendré y no facilitaré con mi voto un gobierno del Partido Popular. Los partidarios de Pedro Sánchez, como Susana Sumelzo o Zayda Cantera, aseguran que votarán que no a Rajoy diga lo que diga Ferraz. Desde aquí, desde el socialismo de Castilla y León, no hay una postura común. Siguen surgiendo voces contra la abstención, como el alcalde de Valladolid, que ha firmado un manifiesto interno del PSOE pidiendo convocar ya un Congreso para elegir al secretario general o los socialistas abulenses. Me parecía una iniciativa honesta, limpia, amparada en los estatutos y creo que, puestos a recoger firmas, mejor recogerlas para que los militantes voten que no para cargarse a un secretario general. Así que he estampado ya mi firma y estoy tratando de ayudar en la medida de lo posible a que haya difusión. Vamos a ver si somos capaces de empujar y reunimos la mitad más una que necesitamos para que ese Congreso se produzca cuanto antes. Con todo respeto y con lealtad, como decía Carmen, a esa gestora, ellos sabrán si tienen que escuchar la voz de la militancia como pedimos muchos o asumen la responsabilidad de facilitar un gobierno de recortes, un gobierno de injusticias, un gobierno juzgado hoy el partido por el caso de corrupción más grave de la democracia o plantean otra alternativa. El calendario sigue corriendo. Quedan 25 días antes de una posible convocatoria electoral. La Junta de Castilla y León insiste en que eso no puede ocurrir, que las comunidades necesitan un gobierno central y un presupuesto. Volvemos a presidencia. Leticia Sánchez, el Ejecutivo Autonómico, ve ahora más fácil evitar esas terceras elecciones. La Junta dice que las palabras de Rajoy de esta mañana son importantes. Dice también que el Acuerdo de Ciudadanos sigue ahí y subraya y pone en valor la figura de Javier Fernández. Tres piezas y un puzzle que ahora tiene más posibilidades de encajar para evitar esa convocatoria. La Junta ve más cerca a un posible gobierno, por lo que ha dicho Rajoy este jueves. Importante la declaración es que esta mañana ha hecho el presidente Funciones, el presidente Rajoy. Zanjando el debate sobre las condiciones y también por quién está al frente del PSOE. Una persona en la que tenemos confianza porque conoce perfectamente el funcionamiento de las comunidades autónomas, conoce perfectamente los problemas que tenemos y que se derivan del que no haya un gobierno estable. Marcos no ha desvelado si el presidente Herrera habría hablado con Javier Fernández estos días, pero ha insistido en la confianza que le inspira al gobierno. Nos da un plus de confianza. El Ejecutivo rechaza conferencias informales de presidentes, como quiere propiciar el presidente de Canarias, coincidiendo con la celebración del 12 de octubre. Centrémosnos en que haya gobierno, en que esa posibilidad de gobierno permita que haya presupuestos. Y vuelve a insistir en que el cierre del presupuesto en Castilla y León es solo un mayor control del gasto. Garantizar que se cubre lo fundamental. ¿Se va a dejar de invertir? Absolutamente nada. Aunque reconoce que habrá partidas no prioritarias que se dejarán para el año que viene. Un proyecto que ya está más cerca es el que conectará Salamanca con Portugal a través de la alta velocidad ferroviaria. Hoy el alcalde, el presidente de la Diputación y los parlamentarios del PP de la provincia han mantenido un encuentro en el Ministerio de Fomento con Rafael Catalá sobre este asunto. En ese ministerio está nuestra compañera Sara Ayuso. Sara, buenas tardes. ¿Qué han acordado en esa reunión? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La línea rápida que desde hace menos de un año conecta Salamanca con Madrid. Ha sido uno de los puntos que ha centrado esta reunión. El Gobierno está estudiando ampliar la frecuencia de esta línea para ajustarlo a la demanda. El ministro aseguraba que ya Renfe está obteniendo rendimientos económicos. Pero además también se van a eliminar las barreras para mejorar la seguridad y los tiempos de viaje. Pero sobre todo la delegación salmantina venía con un objetivo que se llevan bajo el brazo el compromiso del ministro para la electrificación de la vía hasta Fuentes de Oñoro y así extender la línea rápida hasta la frontera con Portugal. Antes de que acabe este año, por lo tanto en las próximas semanas o en los dos meses próximos se licitarán esas obras que permitirán por lo tanto continuar con esas actuaciones de mejora. Consideramos que ese es el corredor del Atlántico que pasa por Salamanca y por Castilla y León. Es una obra buena para la ciudad y para la provincia de Salamanca y también para toda la comunidad autónoma de Castilla y León. En Castilla y León hay 10.000 trabajadores de Contact Center y la mitad de ellos se concentran en León. Hasta allí nos vamos para ver cómo ha transcurrido la huelga en protesta por el bloqueo del convenio colectivo. Jornada de huelga de 24 horas en las plataformas de Contact Center que solo en la provincia de León aglutina el 50% de los 10.000 puestos de trabajo que hay en la comunidad. Tras 20 meses de negociaciones rotas, los sindicatos organizan esta jornada de huelga para reivindicar mejores condiciones laborales y derechos. Piden contratos de 8 horas e indefinidos y subidas salariales. Los trabajadores realizan los servicios a los clientes de las empresas de telefonía, banca o también empresas energéticas. Una jornada con un importante seguimiento por encima del 70% en los centros de llamadas de la provincia de León. Ahora esperarán que la patronal mueva ficha en la mesa negociadora convocada para el día 20 o de lo contrario seguirán con las movilizaciones. Nosotros confiamos que la patronal dé un giro y se abra a subir un poco los salarios de 2015-2016 que nos ofrecen un cero y sobre todo a aumentar la jornada de trabajo. Con esas dos cosas yo creo que podríamos desbloquear la mesa y seguir hablando. Y también en León, Comisiones Obreras ha anunciado que llevará ante competencia a Renfe y a Transerbi por el monopolio que altera la libre competencia, denuncia que ofrece mano de obra más barata en lugar de los trabajadores de la empresa pública. El TSJ y Trabajo ya ratificaron la irregularidad de los contratos y la cesión de trabajadores entre ambas empresas. En 2014 el sindicato denunció esa presunta cesión ilegal de trabajadores que se producía entre ambas empresas. De esa manera no se aplicaba a los trabajadores de Transerbi, el convenio colectivo del sector, sino el de transporte, con unas diferencias salariales, entre 20 y 256 euros. La situación afecta a 400 trabajadores de Castilla y León. Nosotros estamos convencidos de que hay algún tipo de delito penal. No sé si corresponde al sindicato, tengo mis dudas, de que sea así el que deba recorrer esa vía. Pero hecho público el abuso, yo creo que algo debería actuar de oficio la propia Fiscalía. A 25 días para que acabe el plazo en el que los ayuntamientos deben presentar sus cuentas, solo lo han hecho un 17%. El presidente del Consejo de Cuentas se ha mostrado preocupado por esta situación. Asegura que la formación de los secretarios y los interventores es clave y por eso se han puesto en marcha jornadas como esta que están viendo, que ya ha reunido a decenas de técnicos en las Cortes. Para En Cabo Terri el problema no es la falta de voluntad, sino cuestiones técnicas. Al cambiar una serie de normativa de materia contable ha habido que hacer la adecuación informática y es cierto que ha habido problemas desde el punto de vista de lo que es la rendición telemática de las cuentas, porque como todos ustedes saben solamente se pueden rendir las cuentas telemáticamente. La actualidad del día vuelve a mirar a un nuevo accidente laboral que le ha costado la vida a una persona. En esta ocasión ha sido en una empresa de abonos de un pueblo de Valladolid. Siguiendo ese lamentable suceso ha estado nuestro compañero Óscar Villarroel. Ha muerto el dueño de la empresa Abonos Emupa, una compañía situada en las afueras de la localidad vallesoletana de Santiago del Arroyo, dedicada principalmente a comercializar productos de abono y relacionados con la jardinería. Se trata de un hombre de 72 años que estaba inspeccionando el trabajo diario dentro de la propia empresa, cuando de repente una de las máquinas que conducía a uno de los operarios lo ha atropellado sin querer y ha muerto en el acto. Venía todos los días sobre las siete y media, ocho menos cuarto, así. A lo mejor estaba a diez minutos y ya se iba a casa a almorzar o se iba por ahí a hacer cosas. El medio rural tiene todavía carencias asistenciales, hay factores que lo hacen más vulnerable. Por eso disponer de servicios básicos como la sanidad es indispensable. Según un estudio, los pacientes de nuestros pueblos son los que más utilizan el servicio médico. Los vecinos del medio rural son los que más veces van al médico. La diferencia es bastante llamativa. En la comunidad los pacientes de los pueblos van a la consulta el doble de veces que los que viven en la ciudad, según los datos del SACIL. Es un hecho, igual que en las zonas más desfavorecidas de las ciudades hay más frecuentación. Es el que se da por allá porque son más mayores y entonces me imagino que tendrán que ir más veces al médico. Claro, y depende del estado de salud que tengan. En ocasiones las circunstancias del medio rural con factores como la despoblación o la dispersión geográfica, además del envejecimiento de la población, hacen que los médicos realicen en parte una labor social. Buscan el apoyo en el médico también a esa soledad que conlleva a veces padecimientos de mayor o menor gravedad, de tipo psicológico también, y que se apoyan un poco en el médico. Entonces está cumpliendo una función social. El médico de pueblo es esto, es un psicólogo, es un médico, es de todo. Es un padre, una madre y todo. Es que está todo junto porque es que tiene que dar la vida a aquel enfermo que lo necesita. La media para atender a cada paciente suele ser de unos 10 minutos. Las cifras son similares en toda la comunidad. Destacan los zamoranos del medio rural como los más asiduos a las consultas médicas. Y los vecinos del norte de la provincia de Palencia, junto con el Comité de Empresa del Hospital de Reynosa, han pedido hoy a la Junta que firme un convenio para atender a los vecinos de estos pueblos en el Hospital Cántabro. Actualmente solo se cubren las urgencias. Izquierda Unida va a llevar esta propuesta a las Cortes en forma de una proposición no de ley. Pedirá un convenio que se haga extensivo a todas las especialidades médicas. Las personas del norte de Castilla y León puedan ir a urgencias de forma que no necesitan convenio, pero cuando después ya requieran consultas de seguimiento o ingreso o incluso una intervención, puedan hacerlo en el Hospital Tres Mares de Reynosa. Y yo, desde mi ignorancia de pacientes, sé que las urgencias te las atienden vayas donde vayas. Si te rompes un pie en cuenca no te mandan a valenciar. La Junta de Castilla y León se ha comprometido hoy a intensificar su aportación para erradicar la pobreza en el mundo. En un acuerdo, el Consejo de Gobierno sitúa la cooperación para el desarrollo, una política social más a la altura de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Se compromete a potenciar este departamento y sumarse a la celebración del Día Internacional contra la Pobreza, que se celebrará el 17 de octubre. Y esta imagen se ha repetido hoy en todas las ciudades de nuestra comunidad. La Cruz Roja celebra el Día de la Banderita y recauda fondos para hacer frente a la pobreza infantil. Solo en Valladolid se han instalado 20 mesas como esta, pero también se pueden hacer donaciones a través de la web de Cruz Roja. La delgada del Gobierno, María José Salgueiro, ha colaborado hoy para dar visibilidad a este trabajo de la ONG. Nuestros jóvenes son de los últimos en irse de casa de sus padres. La tardaza en la emancipación y la alta tasa de desempleo coloca a España a la cola de Europa en desarrollo juvenil. Es la radiografía que ha presentado hoy la Fundación de Ayuda contra la Drogadicta. A pesar del alto número de casos de abandono escolar, en España tenemos más titulados universitarios que la media europea. Castilla y León está por encima de Alemania en graduados superiores y son sobre todo mujeres. Ellos, en cambio, son más a la hora de ser autónomos. Los chicos de la comunidad doblan el número de chicas que emprenden un negocio. Casi duplicamos la tasa europea de trabajadores jóvenes por cuenta propia y superamos la media nacional. Pero una carrera y un trabajo no son suficientes para irse de casa. La mayoría vive en casa de papá y mamá. Solo el 8% de los jóvenes de entre 20 y 29 años en Castilla y León se ha emancipado. Una cifra similar a la del resto del país, pero muy lejana a la media europea. Uno de cada 10 jóvenes de la comunidad ni estudia ni trabaja. Hay más chicas ninis que chicos. Con estas cifras estamos en el último vagón de Europa en desarrollo juvenil. José Bretón, condenado a 40 años de prisión por el asesinato de sus hijos, Ruth y José, hace cinco años, ha intentado suicidarse en su celda. Dice la familia de Ruzovtiv, la madre de los niños, que la estrategia de Bretón es llamar la atención y si es así, lo ha conseguido. Anoche se hizo dos cortes en el cuello que obligaron a trasladarlo al hospital de Ciudad Real donde ha sido operado esta mañana. Bretón cumple condena en la cárcel de Herrera de la Mancha. Durante décadas la Guardia Civil ha estado en el punto de mira del terrorismo. La amenaza se extendía a sus familiares. Lo vimos en el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza o el último de Burgos. Hoy en esta ciudad, en Burgos, y como prórroga a los actos centrales del 12 de octubre, se está hablando de las víctimas. Buenas tardes. Buenas tardes, Burgos. Fue uno de los objetivos de la banda terrorista ETA. Aquí cometió varios atentados, todos ellos sin víctimas mortales. El primero en 1983 y el último en 2009 contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil. Un cuerpo que ha sufrido 352 ataques de la banda terrorista ETA. En 2011, ETA anunció el cese definitivo de la violencia tras 43 años de terrorismo. En su sangriento historial, 829 víctimas mortales. Las dos últimas en España fueron dos agentes de la Guardia Civil, Carlos Saiz de Tejada y Diego Salva, solo 34 horas después de intentar una masacre en Burgos. No podemos pasar página y cambiar la historia porque la historia está ahí. Es decir, como decía el teniente coronel, aquí hay vencedores y vencidos y asesinos y víctimas. Una lacra social que afectó a la vida española durante décadas, pero que los más jóvenes apenas han vivido. Explicarles en qué consistió es fundamental para despertar en ellos una actitud de respeto hacia las víctimas y sus familias. Para deslegitimar retrospectivamente ese terrorismo, como medida de prevención, no solo para reconocer su ilegitimidad pasada, sino también como medida de prevención frente a futuras tentaciones de terrorismo. La sociedad quiere olvidar este episodio de la historia, pero Florencio Domínguez no cree que pasar páginas sea lo más conveniente. Ese tipo de elecciones tienen que quedar grabadas a fuego en la sociedad de cara al futuro. Las víctimas del terrorismo de ETA solo piden memoria, dignidad y justicia. De lejos se divisan algunas de las 11 embarcaciones a la deriva y cuesta creer lo que se ve de cerca, la cantidad de vidas que están en juego a bordo. La Guardia Civil española rescató a todos estos inmigrantes, 1.250, y lo hizo en las costas de Libia. Es el mayor rescate de la Guardia Civil en aguas del Mediterráneo. Miramos ahora a otro continente, a América, que está pendiente de la evolución del huracán Matthew, que ha dejado ya miles de evacuados en el Caribe y se espera que llegue a la costa de Florida esta madrugada. Este es el huracán Matthew visto desde el espacio. Así se ha vivido en Cuba y Haití. Y estos han sido sus efectos. En la localidad cubana de Baracoa el desastre es total en viviendas y calles. Pero estamos con vida, que es lo que hace falta. La vida, lo otro lo haremos con el tiempo. Parece una pesadilla donde uno todavía no puede despertar porque es todo tan real. También ha sido devastador su paso por Haití. 26 personas han muerto. Esta ya es la peor crisis humanitaria desde el terremoto que golpeó el país hace seis años. Nosotros, una vez que tengamos las evaluaciones, vamos a trabajar con el gobierno de Haití y sus socios en el terreno. Asociaciones de ayuda y la Cruz Roja Americana van a proporcionar asistencia a los más vulnerables. Pero esto va a ser cosa de días, no de horas. Llevará varios días. En Estados Unidos ya vigilan de cerca la trayectoria de este huracán. Ya son más de un millón y medio los evacuados. En las carreteras de salida de Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Florida se han producido importantes atascos. La gobernadora de Carolina del Sur declaraba que las evacuaciones continúan y que ya hay 32 refugios abiertos. El viernes está previsto que Matthew llegue a la costa de Florida. Lo hará con categoría 4 y una fuerza del viento de 250 kilómetros por hora. El portugués Antonio Guterres será el próximo secretario general de Naciones Unidas. Llegará al cargo a partir de enero del año que viene, cuando expira el mandato del surcoreano Banking. Guterres será nominado oficialmente esta tarde, después de haber obtenido el respaldo del Consejo de Seguridad. Hasta ahora era el alto comisionado de la ONU para los refugiados y fue primer ministro de Portugal entre 1995 y 2002. Hace unos años era muy difícil ver un local de apuestas en la comunidad, pero con el cambio de la normativa, este tipo de negocios están proliferando. Ahora sustituyen a las apuestas online. Los negocios dedicados a las apuestas deportivas están proliferando en la comunidad, algo que se debe a cambio de normativa que se llevó a cabo hace algo más de un año. Pero, ¿cuál es el perfil del usuario? El perfil medio sería gente joven, entre 24 y 30 años, deportista, que le gusta mucho desde siempre ver deporte, practicarlo. Tan solo en la provincia de Soria hemos pasado a tener cinco salones dedicados a este tipo de negocios. Muchos estaban a la espera de cambio de normativa para poder implantarse en Castilla y León. Lo que hace es modificar el catálogo de juegos que existía antes para meter este tipo de apuestas dentro del catálogo. Anteriormente las apuestas online eran la única alternativa. Ahora el mercado es mucho más extenso. El problema de la ludopatía también existe, pero no tiene por qué ser fruto de estas cadenas. No todo el mundo que va a un bar tiene problemas con el alcohol, pues aquí es lo mismo. El 99,9% de nuestros clientes no tiene ningún problema con el juego. Viene y apuesta pequeñas cantidades, cinco euros, un euro, dependiendo el bolsillo de cada uno, pero lo hace por diversión y por ocio siempre. Poco a poco va cambiando el mercado. En España la única comunidad en la que todavía están prohibidas las apuestas deportivas es Andalucía. La inversión de España en proyectos relacionados con las tecnologías y la comunicación es prácticamente nula, pero proyectos hay muchos. Su principal obstáculo es la financiación. En ausencia de ayudas públicas y de la banca, la solución pasa por la inversión privada, lo que se conoce ahora como Angel. ¿Eres cliente a cero? Apúntate al plan Cero Comisiones y no pagues por el mantenimiento de tu cuenta, transferencias, cheques y tu tarjeta. Infórmate en nuestra web o en tu oficina. España Duero, cerca de ti. Se busca inversores privados, dispuestos a apostar por empresas de tecnologías de la información y la comunicación. Buscamos inversores que realmente quieran diversificar sus fondos de inversión en el talento que tienen estos emprendedores. En España un 80% de la financiación es a través de la banca, un porcentaje que no se cumple en las TIC. Como tenemos la inflexibilidad de las inversiones bancarias hacia este tipo de perfiles de emprendedores y de proyectos, pues hay que buscar alternativas. Y es ahí donde aparece la figura del Angel, un inversor que no solo aporta capital, sino también experiencia y contactos. Son inversiones de riesgo, pero claro, son inversiones también con cierta incertidumbre, pero que puedes multiplicar por mil lo que es la inversión. Las principales trabas, la dificultad de vender un producto que no es tangible y la falta de cultura de inversión. La inversión per cápita, por ejemplo, en Estados Unidos son 70 dólares por habitante. En España estamos hablando de un dólar. Ahora se seleccionan mucho más las ideas, se trabajan mucho más los proyectos y realmente cuando llega ya un inversor, realmente es un proyecto prácticamente en marcha y en funcionamiento. El próximo 23 de noviembre habrá un encuentro en Madrid para reunir a emprendedores e inversores. El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha asistido en Madrid al Congreso Nacional de Promotores y Constructores. Un encuentro que Suárez Quiñones ha aprovechado para resaltar el buen camino que ha tomado Castilla y León y lo adelantadas que van sus políticas hacia el concepto de Smart City. Se calcula que en el año 2050 el 70% de la población vivirá en núcleos urbanos. Una definición muy general de Smart City y luego ya el modelo de Smart City y León. Separar para reciclar es un lema aplicable también a la reutilización de los materiales de los edificios como el antiguo hospital General Yahweh. Hormigón, ladrillos, madera son reutilizables como también lo han sido las grandes vigas calcinadas en el incendio de Campofrío. Esa chatarra se funde y se vuelve a hacer nuevo acero estructural de modo que no hace falta sacar de la minería material de hierro férrico y no explotamos el medio ambiente ni vertemos al medio ambiente ese hierro que nos ha quedado inservible, o sea que se vuelve a refundir. El reciclado de estos materiales no solo genera beneficios económicos sino que reduce costes y beneficia al medio ambiente. En nuestro país tan solo se recicla un 20% de la obra civil. El futuro es seguir haciendo pero de manera sostenible. Yo siempre repito que los países más avanzados en este campo que son por ejemplo los del Benelux, Holanda, Bélgica, etc. Están reciclando un sesenta y tantos por ciento. En España no llegamos al 20% todavía. Eso quiere decir que estamos tirando y contaminando en un 80%. La Universidad de Burgos es un referente por sus investigaciones en este campo, un trabajo que atrae a ingenieros nacionales e internacionales que han compartido ideas en el seminario especializado Un campo que abre futuro. Hoy se celebra en Madrid el Congreso Nacional de Centros Especiales de Empleo, empresas convencionales cuya plantilla está formada en su mayoría por trabajadores con discapacidad. Precisamente por favorecer su inserción laboral, la Junta de Castilla y León ha recibido el premio Integración 2016 en un acto que ha concluido hace unos minutos y que ha estado siguiendo nuestro compañero Álvaro Llua. Castilla y León ha multiplicado por cinco el número de centros especiales de empleo, centros que emplean a casi 4.700 personas con algún grado de discapacidad en nuestra comunidad. El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carrido, ha sido el encargado de recoger este premio a la vez que ha insistido en que el empleo de los colectivos vulnerables sigue siendo una de las piedras angulares del gobierno autónomo, sobre todo su financiación. Cuando otras comunidades autónomas eliminaban esta financiación nosotros la hemos querido mantener porque entendíamos que era fundamental para estos centros, para estas empresas y era fundamental también para los trabajadores que ahí están y la queremos también potenciar y aumentar pensando en el futuro. La idea es que los turoperadores y los empresarios del turismo puedan cerrar acuerdos y tratos en una mañana. Con ese objetivo se ha celebrado un mercado de contratación de enogastronomía y eventos culturales en Valladolid, en Balbuena de Duero, en Valladolid, 35 turoperadores. La mayoría internacionales han tratado cara a cara con más de 100 empresarios del sector turístico de nuestra comunidad. La propia Junta de Castilla y León hacemos un esfuerzo promocional en cuanto al destino, pero también consideramos que es fundamental implicar a los empresarios vender el producto turístico y ese es el objetivo fundamental de esta jornada, es un encuentro comercial, un mercado de contratación en el que ponemos en contacto oferta y demanda. La Universidad de Salamanca aparece en los rankings de referencia entre las 650 mejores universidades del mundo. Sin embargo, una de sus ramas ocupa un puesto mucho más destacado. Humanidades, resaltar este prestigio y reivindicar su importancia es el objetivo del proyecto Humanitas. Las humanidades quieren defender su papel básico en la historia de la Universidad de Salamanca. Era el objetivo del proyecto Humanitas, con el que se organiza una serie de conferencias al máximo nivel con presencia de expertos destacados en distintas materias. Seminarios que se irán sucediendo hasta desembocar en lo que se espera gran acontecimiento. La firma de una carta magna de Salamanca en defensa de las humanidades. De llegar al 18 y hacer una gran carta magna de las humanidades. De reunir a decanos de todo el mundo de letras y firmar esa carta magna de las humanidades. Para que a nivel europeo y a nivel mundial se tengan cuenta de que nuestro trabajo no es un trabajo banal, no es un divertimento. Es algo útil que forman las personas y que les ofrece no solamente formación personal, sino también capacidades para reunirse e integrarse en el mundo del trabajo. Se prepara el camino con encuentros como este, dedicado a la relación entre la literatura inglesa y la española, a través de figuras como Shakespeare o Lorca. Toda una reivindicación de la importancia de estos estudios. El poder y la capacidad que tienen las humanidades para definirnos como personas, como ciudadanos, como profesores, como alumnos. Además, se insiste, a pesar de cierto estigma de falta de matrículas, hay grados de filología con todas las plazas ocupadas, como inglesa o hispánicas, mientras Estudios Orientales tiene una lista de espera de más de 50 alumnos. Pocos artistas se atreven a enfrentarse a un lienzo sin saber bien lo que van a pintar. José Castilla lo hace con sus obras. Este creador, Pamplones, ha inaugurado la temporada de exposiciones en la Galería Javier Silva de Valladolid. Su obra, como van a ver, está totalmente conectada con el mundo de los sueños. Con ella les dejamos. Adiós. Son como diablillos, criaturas que nacieron como una mancha en el lienzo y que han cobrado vida gracias a su creador, José Castilla. Tiene un componente de azar muy fuerte, tiene un componente también de imaginación, de proyección sobre la mancha, que conecta mucho con todo el psicoanálisis. Sus obras son como mundos paralelos que nacen en blanco y poco a poco van cobrando vida. Hay una variación como de materiales, unos brillan más, los otros son más mates. Podría decirse que en los cuadros de este artista pamplones se pasa de lo abstracto a lo figurativo con la insinuación de su pincel y de su imaginación. A veces cuando estoy en el estudio y la mancha no me sugiere nada, sigo añadiendo pintura. Es como una pintura más que de quitar, de ir añadiendo y añadiendo hasta que me sugiere algo. Crops, que así es como se llama esta exposición, pretende también estimular la propia imaginación del espectador, porque las formas no siempre son las mismas. Depende de cómo se miren y de quién las mire. Depende de cómo se miren y de quién las miren. Depende de cómo se miren y de quién las miren.